Lo tenemos a Claudio Petrovich con nosotros, hombre del Instituto Atlético Central Córdoba. Claudio, aquí en Radio Impacto, en el programa Futbolémico, te recibe Neri Elborno. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Neri. Saludos a todas las tesas. ¿Qué decís? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, bien, bien. Claudio, Luis, te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Luis. ¿Cómo estás? Bien, Claudio. Mira, te llamamos porque, bueno, no son horas fáciles en el Instituto. Te agradecemos tu tiempo. Sé que estás muy apurado. Pero hubo una declaración pública de un expresidente de Instituto, el ingeniero Morelato, y vos le contestaste por redes sociales. Entonces queríamos que nos cuentes más o menos en esto de gerenciar el fútbol y el petitorio de algún dinero en AFA y tu respuesta es que hoy sos dirigente. Sí, sí. Mirá, no soy de salir en las redes. Siempre salgo a hablar con los periodistas. Pero sentí mucha impotencia porque no fui parte de esa comisión directiva. Me parece que el socio hay que aclarar las cosas como son. Esto de salir de ultratumba después de tres años y tener la solución en la mano me parece una falsedad total. Nunca lo vi en Morelato y Club en esta gestión de tres años para ayudar a sumarse a esta comisión. Y bueno, detallé en eso que escribí ahí, de todo lo que había acontecido en esa gestión, porque lo cataloga de Fagón que no tiene gestión en la institución. Sabemos que está pasando por un mal momento, por la cuestión del papá, y vive el club desde la mañana hasta la noche. Entonces me parece desafortunadamente que ahora vengan a criticar por lo que realmente nosotros lo hacemos cargo, que lo futbolístico no fue mal, pero también que critiquen el arreglo de la convocatoria, que critiquen los ordenamientos que hay en el club, critiquen las obras que hay en el club. Entonces, esto de salir después de tres años, tener la solución mágica, cuando esta persona se está juntando en AFA con personas que estarían allegadas, y con el mismo Machi, que hizo paro esta semana, porque también le invitó a su casa, entonces me parece poco lógico que salga a hablar como el salvador. Yo entiendo que los futbolísticos tenemos que crecer muchísimo, que hay que invertir. También no podemos devastar toda la cantera como lo hizo él en sus dos años de gestión. Entonces, hablemos bien las cosas claras, porque él nunca hizo una autocrítica, en su gestión. Para él, fue la mejor gestión de los 50 años de la institución. Entonces, yo, que fui partícipe, salgo a hablar y aclarar al socio lo que realmente Morelato y su hijo han dejado la institución. ¿Pero Luis, qué dijo Morelato? Que había que gerenciar el fútbol. Que era una posibilidad de salida, de gerenciamiento en el fútbol del instituto. Y algún dinero que había conseguido su gestión en AFA para palear el momento de aquel instituto. Claudio, puede decir que el culpable... Ese palear el momento, disculpa, son 12 millones de pesos ustedes la convocatoria que tenemos que pagar a partir de septiembre. Claro, no eran de regalo, digamos. No eran de regalo, hay que pagarlo. Esto se habla muy fácil y el socio, bueno, hay muchos que por redes sociales se enteran, pero hay una persona que pasó por la institución que se llamaba Desiderio, al cual yo no compartía ninguna idea, pero en una asamblea lo declaró muy fácil. Esta persona es un lobo con cuerpo de cordero. Esta persona sale ahora con hablar de gerenciamiento porque el fatia de dinero. No por el bien del instituto, ¿me entendés? Hace seis años soy dirigente del club, voy por los seis años, le tocó la puta vida un dinero. Y he bregado para que la institución crezca desde mi posición y acompañando a mi compañero. Entonces, salir de la nada cuando fue una gestión espantosa porque si no hubiera accionado el concurso apenas subimos, no hubiéramos ahorrado casi 40 millones de pesos. Entonces, hablemos las cosas caras como son, ¿me entendés? Nos dejaron un perno a esta comisión con una publicidad, una camiseta que ni vale la pena hablar de la empresa diciendo que dejó dinero en la institución. ¿Vos sabías que había una firma, un contrato, una firma con la marca de una camiseta que esta comisión no tuvo que hablar con el dueño de esa empresa y traer el contrato para atrás porque solamente era un pago inicial de casi 400 mil pesos para recuperar el cheque de esos muchachos que estaban con un relato? Entonces, dejemos de hablar pelotudeces. Cuando el tipo de haber es culpa de su gestión, ahí realmente se acerca el socio y hable. Porque sinceramente a mí como socio no hablo como dirigente, este tipo se hace con el dinero de por medio, nada más. Claudio, a mí lo que me extraña en cuanto a lo que decís es que él expresó que no quería ser más dirigente. Pero está su hijo, él está atrás, él tiene los contactos. Está bien, está bien su hijo. Hace unos meses atrás estaba en AFA. ¿Qué hacía en AFA? Claro. ¿Vos tenés... ¿Qué hacía Machi en las cabañas de Miguel Clavero que tiene él? ¿Cómo es esto? O sea, por fuera operas, cuando fuiste presidente, fuiste un presidente fantasma y así se abrió los empleos del club. ¿Por qué se da la vicepresidencia a mí? ¿Para qué me ha firmado el contrato de Maroni? ¿A mí quién me salva? El estatuto de Boca Junior. Porque lo único que puede firmar los contratos es el presidente y el secretario general. Si no, quedaba pegado yo. Ese tipo es mala persona. Mala persona. ¿Estamos? Claudio, ¿vos tenés ganas de continuar como dirigente? Yo tengo ganas de continuar y apoyar. Yo soy un seco con ideas y con fuerza. Esa es la realidad mía. Amo mi club y voy a hacer todo lo mejor por mi club. Pero estos tipos que vienen de paracaídas que nunca vieron la cara porque en esas gestiones que vieron la cara eran petróleos y chichoque. Por el dato no existió nunca. El inútil del hijo que se dedicó a hacer publicidades la única publicidad fue la de esa empresa que ni la pienso nombrar que dejó un parlo de 7 millones de pesos y después él iba a dar la concesión del Castillo de Agustina por 20 años que el abogado del club no lo dejó firmar. Entonces, ¿a qué hablamos? ¿Qué hablamos? Cuando ella haga una autocrítica va a haber unidad pero con falsedad de vos no podés hacer unidad de nada. Se te están clavando el cuchillo por la espalda y no a la comisión directiva ni a Petrovich ni a Desfagó ni a Juan Pérez. Se te están clavando la institución, hermano. Uno brega para que la institución salga para adelante y pechemos para adelante todos juntos y salen estos salvadores que no les interesa como está la plata por medio y nada más. 40 millones de abogados la gestión de Morelato y yo me hago cargo porque fui parte de esa gestión dos años y lo tratan a Desfagó por adelantar la elección porque estamos retiradas. Desfagó un tipo ordenado quiere que la próxima comisión haga el plantel haga los contratos nuevos el mismo salón cristal de Telen Club a fin de mes se retira para que también lo alquilen. Estamos todos locos vemos bien las cosas dejamos de pegar a un tipo que está laburando todo el día ¿a qué? ¿de qué sirve? Sumate crece ¿por qué hay que pegar? Desde hace años venimos diciendo que todos los tipos que están por fuera o que han perdido una elección y nos sumo a línea también porque lo criticó el fútbol es un desastre a todos los tipos del fútbol entonces subemos hay que crecer hay que madurar como socio hay que madurar como institución hay que profesionalizar áreas no es mal que hay que gerenciar el fútbol meter plata porque el instituto con la cantidad de socios que tiene no puede hacer nada es imposible es inviable debido a la situación económica debido a los buenos resultados debido a qué sé yo poner lo que sea pero hay que amar institución sobre todas las cosas loco yo creo yo creo Claudio el otro día debatíamos esto Matías el juez te saluda decíamos acá en la mesa yo estoy muy cerca del tema del gerenciamiento del fútbol pero un gerenciamiento ordenado en el sentido de que entiendo yo que el fútbol lo ha condenado a la institución como institución porque conozco muchos deportistas que hacen otro deporte que son deportistas amater sobre todo y están en la institución y van en la institución y se manejan ellos con la caja chica lo que yo te quería preguntar si vos crees que este movimiento de Marchi y de los jugadores desde el lugar y desde el consejo del sindicato crees vos que hay una ayuda externa de ex dirigente en este caso habló Morelato pero hay alguna ayuda externa en esa decisión a mí a mí a mí lo personal me da que pensar tuvimos cuatro meses de paro cuatro meses sin pagar a los jugadores con la venta y cubrimos los pagos y no hicieron paro clarísimo porque había un diálogo directo cuando se ven de Baroni este el señor este Joque fue agrediado a dividir la deuda de cada jugador con la plata de AFA para pagarle directamente entonces había un diálogo hay una mesa chica ahí entonces a mí como socio y como yo participé en esa comisión directiva y estuve al lado de ellos me da que pensar bien pero más allá de eso más allá de eso dejemos de joder con la institución es la segunda casa de la mayoría de todos respetémosla saquémosla para adelante nos costó una barbaridad negociar el concurso entonces me parece una falta de respeto tirar mierda mira es como si saliera barrera de decir no cosa a nosotros es exactamente igual es exactamente igual ¿por qué no? debemos aglutinarnos juntarnos hacer una lista en común y seguir adelante pero si seremos o no si seremos o no porque cada uno tiene un muerto atrás ¿eh? sí pero vos lo crees viable a eso Claudio que se unan todos ¿no? ¿o sí? te vuelvo a repetir habría que crecer cada uno para durar ¿me entiendes? sí ahora si vamos con la consigna de yo soy el salvador y no todo se une acá ¿por qué no hablas de Fagot Claudio? ¿no te dice a vos? Fagot está muy cansado está muy cansado de Fagot está desgastado nunca he visto un presidente tanto tiempo en la institución lleva el rubro día a día se preocupa por las cosas por los paros pero viene la realidad van las cuestiones ajenas que él tiene con su empresa con su familia pero basta de pegar a un tipo que está laburando es algo inconcebible y a los 100 años a la fiesta de los 100 años de hacerle a de Fagot gracias por ser con mi gestión ¿qué gestión? si no tuvo gestión de esta persona no tuvo gestión ¿por qué se fue antes entonces si había gestión? no, además de Fagot ¿no? está agotadísimo está agotadísimo el club es muy cansador es luchar todos los días y desgraciadamente no pegamos en el fútbol nos fue muy mal pero también lo hicimos que el interio del socio lo hicimos acorde al presupuesto que teníamos porque si también querés ser un equipo de primer y bueno no entendemos hay muchos que le interesa un carajo nosotros sí es un club de 100 años es como tu casa va a tener otra gente crédito la vamos a la mierda tratar algún día sin pagar a la nueve y se ordenaba sí la mayor pifia ¿cuál fue? ¿traer a Franco? y yo creo repetirlo a Franco no traerlo sino renovarle a Franco ahí cometimos un error Claudio nos quedamos lamentablemente sin tiempo te agradecemos de nuevo la gentileza que has tenido de atendernos para charlar un ratito no, le agradezco a ustedes y bueno espero que reflexione en los socios un abrazo grande gracias Claudio un abrazo nos vemos gracias por ver el video no, le agradezco a todos